¿Los devolvió? Estos han sido los lujosos anillos de compromiso que ha recibido Jennifer López. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Ya nos ha quedado claro que Jennifer López es una de las mujeres más deseadas y cotizadas de la industria de la música, sino de toda la industria del entretenimiento por lo que, mucho se habla de sus compromisos con celebridades y en especial sobre los lujosos anillos con los que sus parejas le han pedido matrimonio los cuales, por desgracia, no siempre terminan bien. En el mundo de la farándula es muy común ver como las parejas se comprometen ofreciéndose llamativos y ostentosos anillos los cuales, muchas veces vienen de prestigiosas y exclusivas marcas y con sumamente costosas incrustaciones y la diva del Bronx no es la excepción a esta regla pues, ha recibido cinco anillos con estas características. Si hay algo que cabe la pena resaltar cuando se habla de los compromisos de la intérprete de Cambia el Paso es que, conforme ha ido avanzando su carrera y sus distintas relaciones, parece que sus prometidos se han vuelto cada vez más grandilocuentes con los anillos que le consiguen, llegando a algunas piezas que sorprenden a cualquiera. El primer matrimonio de Jennifer López se llevó a cabo en 1997 y fue con el dueño y administrador de múltiples restaurantes, Ohani Noa quien, previo a la caminata al altar le propuso matrimonio a Flo con un anillo de diamantes con un valor de 100 mil dólares, finalmente el matrimonio acabaría de forma turbulente tan solo un año después. En 2002, la cantante y bailarina se comprometió con el actor Ben Affleck, para ello, le dio un diamante Harry Winston rosa de talla radiante de 6.10 kilates. En cambio, de Mark Anthony, Jennifer recibiría como anillo de compromiso un ostentoso diamante azul de 8.5 kilates de Harry Winston, sobrepasando el regalo de Affleck. Alrededor de 2017, la cantante comenzó a salir con la estrella del béisbol, Alex Rodríguez, que le pidió matrimonio con un imponente anillo con corte de esmeralda, el cual se estima entre 10 y 15 kilates y un valor aproximado de entre 1 y 5 millones de dólares. Hasta el momento, no se ha anunciado el compromiso entre Jennifer López y su actual pareja y amor rescatado, Ben Affleck. Lo que sí se sabe es que, parece que el actor quiere hacerlo lo antes posible y quizás considere comprar un anillo todavía más impresionante que el de A. Rod. Cuéntanos qué opinas de los anillos que le han obsequiado a la diva del Bronx. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias!